Hola amigos de Cinar Digital, esto es el Clique Informativo con las noticias más relevantes de hoy. Gracias por acompañarnos en el Clique Informativo de hoy. Esto fue lo más relevante en Noticias y mañana le tendremos mucho más aquí en Cinar Digital. Recuerde visitarnos en cinar.go.cr donde tiene información más completa de todo lo que pasa a nivel nacional e internacional. Gracias por ver el video.